Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. A continuación, Telenoticias, Canal 12, el canal de Sucre. El siguiente programa es apto para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Telenoticias, para estar bien informado. ¿Qué tal? Buenas tardes, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a una emisión más de Telenoticias Mediodía para que usted esté bien informado. Saludamos a todos nuestros televidentes que nos escriben a través del chat de Facebook, Telenoticias, Canal 12, de aquellos que están en Morroa, Corozal y en muchos barrios de la ciudad de Cincelejo que nos ven a través de Canal 12, aliado a Claro Televisión. Pues bien, les informo que hoy es jueves 7 de marzo del año 2019. Los invito a continuación a ver nuestros titulares. Crece la ola de homicidios en Cincelejo. En las últimas horas fue asesinado un hombre en el barrio 20 de Julio. Un reconocido médico de la región sucreña sufrió un accidente en el Banco Magdalena. La moto en la que se movilizaba se estrelló contra un semoviente. Aumenta la inseguridad en la capital sucreña. Un almacén de construcción y una oficina de servientrega fueron víctimas de los ladrones en el día de ayer. En nuestra sección de Salud Natural, conozcan los beneficios de la hierba santa. Y en el set de Telenoticias Mediodía, hoy nos acompaña Adolfo Ordóñez, Ever Olivera y delegados de la Liga contra el Cáncer en Cincelejo y el grupo empresarial YERAC. Telenoticias, para estar bien informado. Bienvenidos a las noticias. Mucha atención que un hecho de sangre se presentó en la mañana de hoy en el barrio 20 de Julio, aquí en Cincelejo. Un hombre fue asesinado por no dejarse robar. La delincuencia no tiene límite. Un hombre fue asesinado en la mañana de hoy en el barrio 20 de Julio, en Cincelejo. Testigos del hecho afirmaron que el hombre identificado como Edison Cruz entraba a su casa y lo intentaron robar. Él lo puso resistencia, razón por la cual el sujeto le dio un tiro en la cabeza y se fue a la huida. De la víctima se conoció que era natural de San Benito Abad, asimismo que era pensionado de la antigua empresa Telecom y hoy en día se dedicaba al transporte de estudiantes y era muy reconocido por tocar el acordeón. Espera y ampliación de esta información de nuestra emisión central. Telenoticias para estar bien informado. 12.34 minutos. Un reconocido médico de la región sucreña sufrió un grave accidente de tránsito en hechos registrados en el Banco Magdalena. El médico internista Edgardo Hoyos Angulo, de 47 años de edad natural de San Juan de Betulia, quedó gravemente herido mientras transitaba en la vía del Banco Guamal, en el departamento de Magdalena. Los hechos se presentaron el día de ayer a las 7 de la noche. El médico iba de parrillero en una motocicleta cuando de repente se les atravesó un semoviente. Por tratar de esquivar al animal en la carretera, terminaron colisionando. El doctor Hoyos Angulo presenta trauma cráneo encefálico. Por la gravedad de las heridas, fue remitido a una clínica de alta complejidad en la ciudad de Valledupar. Se encuentra bajo observación médica y pronóstico reservado. Este medio conoció que el médico Edgardo se encontraba en este lugar porque labora en el Hospital La Candelaria, en el Banco Magdalena. La víctima del accidente además es hijo de Manuel Vicente Hoyos Pérez, exalcalde del municipio de San Juan de Betulia. Telenoticias para estar bien informado. Atención televidentes que fueron capturados la exalcaldesa del municipio de Coveñas, Olga Carta, el secretario de Hacienda, Hernén Barrios Blanco, y el contratista José Maestra, de la corporación Amigos del Barrio. Ellos deberán responder por los delitos de especulado y falsedad en documento público. La exalcaldesa interina de Coveñas, Olga Lucía Carta, el secretario de Hacienda, Hernén Barrios, y el contratista José Miguel Maestra, se entregaron en la Sijín en Cincelejo en las últimas horas. Este medio conoció que serán procesados por el delito de especulado por apropiación y falsedad en documento público. Miembros de la Sijín adscrito a la Unidad de Delitos contra la Administración Pública llevaron a cabo la investigación. A Carta, Barrios y Mestra, se le señala de presuntas irregularidades en el programa de patios productivos que, según la Fiscalía Cuarta de Delito contra la Administración Pública, no se ejecutó, pese a que, al parecer, fue pagado en su totalidad unos 14 mil millones de pesos. El contrato fue suscrito entre la alcaldesa interina de Coveñas, Olga Lucía Carta y José Miguel Mestra, representante legal de la Corporación Amigos de Vibarrio, que ejecutaría el proyecto de patios productivos. El contrato fue firmado el 6 de diciembre de 2017 por 14 mil 547 millones de pesos para ejecutarse en 13 meses, según estipula el documento. El proyecto de patios productivo beneficiaría a 1,800 familias entre indígenas y afrodescendientes del municipio de Coveñas. Telenoticias para estar bien informado. 12.37 minutos. Estás viendo Telenoticias Mediodía. Los comerciantes de Cincelejo se sienten atemorizados por la ola de inseguridad que se están viviendo en la ciudad. En esta ocasión, delincuentes robaron al almacén pisos y enchapes. Los comerciantes de Cincelejo han tenido que duplicar la seguridad en su negocio por la ola de atracos a las que se han visto expuestos en la ciudad. El día de ayer, en el almacén pisos y enchapes, delincuentes se robaron objetos y dineros avaluados en 30 millones de pesos. Ayer tuvimos un episodio lamentable donde vemos cómo los ciudadanos estamos expuestos a una situación de indefensión ante la ola de atracos y de sujetos armados que hay en la ciudad de Cincelejo a las 11 de la mañana en el establecimiento pisos y enchapes ubicado en el pozo de Majahual de mi propiedad. Ingresaron sujetos armados, nos intimidaron a todo el personal de trabajo, a mi persona, hasta una oficina interna que tengo. Hasta allí entraron amedrentándome con el arma, se me llevaron dinero, celulares, los clientes que estaban en ese momento también le hurtaron sus pertenencias, al personal de trabajo se le llevaron también bolsos, celulares. La comerciante le hace un llamado a las autoridades para que tomen medidas efectivas en contra de la delincuencia organizada que ha afectado más de 10 locales comerciales. Por eso hago un llamado a las autoridades, a la policía, a todos los organismos a que tomen acciones contundentes porque definitivamente las estrategias que se han utilizado por meses, por años, no están dando resultado. Hoy vemos que en el tiempo que llevamos de este año, los dos meses y seis días, se ha incrementado tremendamente la ola de atracos. A diario son cientos y cientos de atracos en todos los sectores de la ciudad. Drogas La Rebaja, Supergiros, Eurocarnes del Caribe, Servientrega, Pisos y Enchapes, todos han sido víctimas de la delincuencia. Sin embargo, a quienes en algunas oportunidades se han capturado por este flagelo en menos de 36 horas, el juez les ha otorgado la libertad. Por otra parte, las autoridades y la comunidad logran capturar a un hombre quien había robado el bolso de una empleada de la empresa de agua. Telenoticias para estar bien informado. Preocupante la inseguridad que se vive en la ciudad de Cincelejo. Les cuento que al mediodía de ayer, tres hombres fuertemente armados llegaron hasta una sucursal de Servientrega en la zona céntrica de Cincelejo y se llevaron una millonaria suma de dinero. Ocho horas después del millonario robo perpetrado en el almacén Pisos y Enchapes, los ladrones volvieron a dar otro golpe. A eso de la 1 y 20 del mediodía de hoy, tres hombres con pistolas en mano tenían unas gorras puestas y usaban tapabocas y rompieron la tranquilidad y hasta la seguridad de la sucursal de Servientrega situada en el antiguo edificio de la Caja Agraria. A esa hora es común que haya poco flujo de personas en el centro así como policías. Esta soledad fue aprovechada por los bandidos y se llevaron la caja registradora que tenía más de 2 millones de pesos que correspondía al producido de la mañana. En el momento del robo no había clientes en Servientrega y fuera de la sucursal nadie se dio cuenta. Existe una cámara de seguridad que pudo haber captado a los delincuentes cuando salieron huyendo en una moto con dirección al barrio Majahual. Los comerciantes de la zona céntrica de la ciudad se preguntan qué está pasando y dónde están los policías pues en menos de una semana han atracado cerca de 5 establecimientos comerciales. Las autoridades tampoco se pronuncian. Algunos piden replanteo de inteligencia policial. Telenoticias para estar bien informado. 12 del mediodía 41 minutos a través de un video aficionado moradores que viven cerca a la cárcel La Vega de Cincelejo denunciaron la ola de inseguridad que se vive en ese centro penitenciario. Un video tomado desde un celular capturó el momento preciso en que dos sujetos ingresaron paquetes a la cárcel La Vega de Cincelejo. Las personas implicadas lanzaron el material desde afuera de la cárcel saltando la seguridad del lugar. El contenido de los paquetes es desconocido asimismo la identidad de quienes protagonizan el hecho. Una fuente del penal que omitió su nombre dijo que pese a esta situación la Policía Nacional no hace presencia. No es la primera vez que este medio hace pública las imágenes de videos donde se ven personajes desconocidos lanzando paquetes a esta cárcel y de la misma manera. A su vez los moradores aledaños al centro penitenciario pidieron a las autoridades competentes mayor seguridad en ese sector ya que los constantes atracos los mantienen azotados. Telenoticias para estar bien informado. Les recuerdo amigo televidente que la ruta Telenoticias es una sección importante donde recogen noticias preguntas en conformidad de los ciudadanos. Si usted desea que la ruta Telenoticias llegue hasta su municipio contántenos a nuestro whatsapp 301-504-1735 o escríbenos al chat de nuestro Facebook Telenoticias Canal 12. Vamos a una pausa en minutos regresamos con Sergio Berrío en la sección de entrevistas en Telenoticias Mediodía. Ya regresamos Telenoticias Canal 12 el canal de Sucre Supergiros la red más grande del departamento de Sucre en la que puedes encontrar muchos servicios giros chance apuestas deportivas bedplay recargas recaudos y mucho más acércate y disfruta todo lo que tenemos para ti Supergiros siempre contigo ¿Quieres aumentar tus ventas? ¿Dar a conocer tu empresa? ¿Posicionarte en el mercado? Te tengo la solución publicita tu empresa aquí en Canal 12 el canal de Sucre y te aseguramos que lograrás esos objetivos serás visto y reconocido porque somos el medio con mayor impacto en el departamento el canal con más suscriptores y mejor contenido líderes en audiencia aliados a Claro Televisión operador líder en telecomunicaciones en América Latina somos la mejor vitrina comercial del departamento de Sucre comunícate con nosotros Canal 12 el canal de Sucre una campaña del Canal 12 el canal de Sucre nosotros somos el amo de nuestro destino y el capitán de nuestros sueños ADN Emprendedor el éxito es la realización progresiva de tus sueños ADN Emprendedor recuerda todo comienza con un sueño ADN Emprendedor todo comienza con un sueño canal 12 canal 12 aliado a Claro Televisión sintonizanos en la señal digital canal 104 y en la señal análoga canal 6 somos el canal de Sucre con más de 20 años de servicio nuestros programas están producidos con los altos estándares de calidad visita nuestras redes sociales Facebook YouTube Instagram Twitter estamos ubicados en el sector centro de la ciudad calle 23 número 1636 segundo piso contáctanos al 301 504 1735 o al 276 5573 canal 12 el canal de Sucre una campaña del canal 12 el canal de Sucre oye si tu agéndate yo soy Margarita María Vergara y quiero comentarte algo soy psicóloga y vamos a iniciar un maravilloso programa que se llama temas para todos algo espectacular donde tendrás la oportunidad de preguntar aquello que nunca te atreviste ahora llegó tu momento sobre todo para ti mujer para que tengas la vida que te mereces tendrás la oportunidad de saber muchas cosas más es un programa hecho con amor para ti mujer de lunes a viernes en tu canal 12 estar enterado con canal 12 ahora es muy fácil todo desde tu teléfono móvil ingresa ya a play store y descarga nuestra aplicación en la cual podrás disfrutar de nuestra programación interactuar con nosotros y mantenerte informado de todo lo que sucede canal 12 el canal de Sucre una campaña del canal 12 el canal de Sucre ¿Quieres aumentar tus ventas? dar a conocer tu empresa posicionarte en el mercado te tengo la solución publicita tu empresa aquí en canal 12 el canal de Sucre y te aseguramos que lograrás esos objetivos serás visto y reconocido porque somos el medio con mayor impacto en el departamento el canal con más suscriptores y mejor contenido líderes en audiencia aliados a Claro Televisión operador líder en telecomunicaciones en América Latina somos la mejor vitrina comercial del departamento de Sucre comunícate con nosotros canal 12 el canal de Sucre una campaña del canal 12 el canal de Sucre continuamos con Telenoticias canal 12 el canal de Sucre seguimos en Telenoticias mediodía damos paso de inmediato a la sección de entrevistas con nuestro gran amigo Sergio Berrío Sergio bienvenido gracias Jorge gracias a ustedes amables televidentes que a esta hora nos permiten penetrar hasta sus hogares apartándose un poquito en la hora del almuerzo en la comida para ver Telenoticias para estar bien informado estaba con nosotros Adolfo Ordóñez líder de los mototaxistas que dio una sorpresa en la pasada campaña electoral pero que su vida después de esa campaña electoral al Senado de la República ha cambiado un poco por circunstancias ajenas a su voluntad Adolfo gracias por acompañarnos gracias Sergio la verdad que muchas gracias por invitarme a este canal la verdad que felicitaciones al cuerpo técnico de este hermoso canal y gracias al pueblo colombiano gracias la verdad que me siento muy motivado contento y darle las gracias a Dios al Padre de la Gloria que nos mantiene en este ritmo ¿Sigue usted en el mototaxismo o está retirado luego de la campaña? Bueno la verdad es que sinceramente es muy preocupante la situación que vivimos todos porque como te cuento yo tengo 15 años de estar en esa actividad y ya están apareciendo las secuelas me están apareciendo unos pequeños brotes como una salpicuela unos granulitos en la piel y me prohibieron el sol y también problemas de inflamación en las noches tengo que a veces sentarme en una ponchera con hielo para apaciguar un poco el calor y la inflamación y poder dormir tranquilo no es fácil realmente así nuestro colaborador permanente el doctor Mufik Salayman Fayad ha mencionado en varias entrevistas precisamente que en el futuro la piel es la que más va a sufrir y las inflamaciones de próstata Adolfo ¿Cómo miras actualmente la situación de los mototaxistas en Sincereo? Bueno la verdad es que es muy preocupante la verdad es que sinceramente yo siempre he dicho que quien la vive es quien la siente esto no la puede sentir sino esa persona que ella misma vive es muy desesperante y preocupante porque todas esas personas que ahorita mismo están desempleadas que son las que ejercen ese medio salen desaforadamente a la calle a conseguir el salario y resulta y pasa que estamos viviendo las injusticias sociales el gobierno se preocupa por todo menos por dos cosas la inseguridad y el mototaxismo o sea generar empleo entonces lo que hacen ellos es tratar de conseguir recursos para otras cosas pero menos para invertirlo en la población la inseguridad usted lo ha mencionado la asamblea departamental esta tarde en su sesión ha invitado al comandante de la policía para que nos hable de la inseguridad en el departamento hoy los concejales se pronunciaron y también van a invitar al comandante de la policía a la fiscalía a todos los organismos de seguridad porque cada día en Cinceleco hay 3, 4 robos establecimientos comerciales y asesinatos como el de esta mañana bueno mira te digo que para nosotros también es preocupante porque no todo aquel que anda en una motocicleta es delincuente hay personas que verdaderamente necesitamos andar en una motocicleta porque necesitamos buscar el salario para mantener a nuestra familia preocupado personalmente por esa situación incluso yo se lo expuse a muchos gobernantes y lo expresé en los medios de comunicaciones y con mis compañeros mototaxistas hacer un frente de seguridad social humanitario para que mejoremos la seguridad en nuestro municipio ese frente de seguridad yo lo expuse en el comando de policía se lo expuse a Jacobo pero ni siquiera se interesó por ese lado hoy estuviéramos gozando de una seguridad porque los mototaxistas están en todas partes mire y ellos están seguros y están dispuestos para velar por la seguridad de todos para comprobar y ratificar nuevamente que los mototaxistas no son los delincuentes son otras personas que aprovechan ese medio de transporte para hacer sus fechorías la verdad es que uno acá en Cincelejo se siente bastante digamos que incómodo inseguro yo uso moto y cuando se me se me ponen atrás otro mototaxista con un parrillero uno lo primero que se le viene a la mente es que lo van a atracar vienen por el bolso creen que es un computador es una angustia es una angustia claro yo mismo la he vivido porque en realidad uno a todos no los conoce ni todos conocen a uno ahí era donde iba mi proyecto el de seguridad social humanitaria porque nosotros como pueblo podemos hacer justicia lo que no podemos hacer es ley perdón ley lo que no podemos hacer es justicia justicia por las propias manos no se puede pero si podemos hacer ley y eso nosotros lo podemos hacer en nuestro municipio como ley crear el frente de seguridad social humanitario donde todos los mototaxistas de bien se presenten en el comando se abra una plataforma y todos salgan identificados así nadie tendría miedo de acompañar y comenzaríamos a conocernos ya yo conozco a mi compañero él me conoce y ahí entraríamos nosotros a hacer esa hacer esa práctica y a y a relacionarla en todo el municipio de Cincelejo de hecho muchos mototaxistas han colaborado han ayudado en la captura de delincuentes de asesinos el ejemplo que pongo es el de el hijo del gerente Héctor Coroma que fue capturado por mototaxistas si ayudaron en eso lo que pasa también Adolfo es que muchos de los mototaxistas temen entrar a ayudar a capturar a un delincuente porque en las horas de la tarde ese delincuente está suelto así es serio es compleja la situación totalmente compleja mire están están libres los que los que atracaron un lugar aquí en Cincelejo porque el juez consideró que la fiscalía si que la fiscalía no los había reconocido plenamente es decir no les había aportado los documentos de identificación al juez entonces el llamado también es para los jueces sobre todo para ellos no porque ellos son los que ya conocen verdaderamente a los delincuentes por la cantidad de veces que han sido reseñados me imagino que una persona después que haya sido reseñada más de cinco veces tiene que ser ya un delincuente profesional pero aquellas personas que de pronto se le den garantía son actas que de pronto por primera vez caigan y ahí comiencen un proceso y tratar de que esa persona el gobierno yo digo que debe implementar unas medidas diferentes y que esa persona trate de no seguir reincidiendo en el mismo hecho a eso quiero llegar yo de manera que debe ser resocializado totalmente pero de la cárcel salen siendo más profesionales en el arte de robar y de atracar como que ahí hay una escuela no no lo que pasa es que y si se juntan con políticos y los ponen junto con políticos los enseñan más todavía claro eso es como que el que anda con un mal o algo se le pega no no me refiero a usted ah no yo tengo 40 años serio de estar en este proceso político como líder social y he sido tres veces candidato al consejo el cual yo la primera vez que una votación de 134 ahí fue aumentando poquito hasta llegar a 200 votos y miren la posición que tengo no he sido capaz aliarme con ningún político de aquí porque yo sé que nada bueno voy a aprender de ello a mí lo que me gusta es por eso yo aplico una frase que dice si yo no vivo para servir no sirvo para vivir y lo que más me gustaría a mí es servir y servir con todo el amor del caso porque primero que todo me invade el amor de Dios entonces yo lo único que tengo que hacer es transparente y servirle a mi pueblo lo más lindo es que ahora serio disculpe y perdona que uno sale a la calle y la gente con aquel amor con aquel aprecio hablan a uno me abrazan por eso yo a todos mis amigos los abrazo apenas los vean porque eso es lo que yo quiero que se siembra el amor y el amor lo podemos conseguir haciendo un buen programa con el pueblo porque el pueblo tiene en poder bueno siguiendo con el tema de los motociclistas y mototaxistas en Cinceleco Adolfo en los últimos días se han producido una serie de enfrentamientos de rifirrafe riña entre la policía y los mototaxistas sobre todo aquí en el sector de La Pacuela y hay intervenidos particulares filmando y todo eso usted sabe que eso está permitido los procedimientos pero ¿en qué sentido se pueden subsanar esas riñas que se ven muy feos ya en Cinceleco casi todos los días las encontramos en la esquina serio eso es muy un caso muy complejo porque primero que todo el pueblo está actuando así porque no está organizado si estuviera el pueblo estuviera organizado hubiera una persona en el gobierno el alcalde es el que tiene que tomar medidas y organizar este pueblo que está desorganizado y todo es como una casa desorganizada es una casa desordenada ahí no hay control de nada incluso no hay respeto así está sucediendo en la calle no hay respeto con el ciudadano no hay respeto ni con la policía porque es que mira a ver las riñas que se están presentando entre la policía es porque la policía no está ejerciendo bien su trabajo porque yo mira a ver muchas veces yo me he visto en esa situación a mí me han quitado la moto y lo que me hacen es un falso retín sin conos bueno sin los reglamentos ¿en qué me veo yo? en una situación de emboscada y pesca milagrosa ¿y de dónde vienen esos empleos? esos ejemplos de la guerrilla entonces no podemos seguir así esto tiene que tener totalmente un control y tenemos que comenzar con el gobierno que el gobierno sinceramente ordene le ordena a la policía el trabajo que verdaderamente le toque a ellos porque la policía son nuestros hermanos son personas pobres humildes igual que nosotros porque yo tengo muchos amigos policías y ellos me quieren incluso ahora me abordan me saludan me felicitan porque están contentos con este trabajo con el trabajo que hizo Adolfo la agencia nacional Vial ha anunciado que va a tomar una serie de medidas tendientes a regular el mototaxismo porque se les metió en Bogotá ahora si van a mirar los altos funcionarios del estado colombiano al mototaxismo como un problema porque allá quebrar Transmilenio en Bogotá es quebrar todo un sistema masivo y cuando ellos se están preparando para construir el metro imagínense ustedes ya en Bogotá el mototaxismo está por todas partes y ha dicho la directora nacional de la agencia de seguridad vial que van a regular la venta de motos en los almacenes que concepto le merece a ustedes bueno nada más por ahí tendrían que controlar regular la venta de motos pero yo lo único que estoy de acuerdo es que porque no organizan primero que todo organizando ya nosotros entraríamos en un dicho que hace que yo pongo ahora mismo en conocimiento de todo hay un dicho que dice zapatero a tus zapatos yo me imagino en Bogotá cuantos profesionales no estarán montados en una motocicleta más que todos los profesionales porque ya hay muchas personas del común que se rebuscan la vida de otras cosas pero menos en motocicletas porque yo le he visto que son personas que andan muy bien presentadas yo en Bogotá me encontré con uno de ellos y uno de ellos me dijo que era administrador público y otro me dijo que era abogado imagínate ahora que yo estuve en Bogotá logré presenciar eso y yo dije este flagelo se viene para acá también porque estas personas también tienen que subsistir igual que nosotros entonces esto tiene que el gobierno mirarlo de otra manera pero no atacar a las personas que verdaderamente se desplacen en una motocicleta crear empleo generar empleo esa es la solución más viable y que como usted dice zapatero a su zapato el que sea carpintero que tenga para su carpintería el que sea panadero para su panadería correcto y así sucesivamente correcto sí y bueno y crear asociaciones donde verdaderamente el pueblo se haga se haga o la comunidad se haga autosostenible claro que si el zapatero vive en una comunidad la comunidad le compre zapato el zapatero donde hagan camisa la gente le compre camisa y así sucesivamente y ahí lograríamos nosotros a crecer nuestros propios comerciantes nuestras propias empresas otra de las medidas es esa gente que usted se encontró en Bogotá que está preparada hombre participar en los concursos del estado que sean limpios que sean unos concursos abiertos democráticos y que no vayan con recomendaciones de los políticos de turno porque ese es otro problema uno participa en un concurso de méritos pero resulta que ya los que van a ser escogidos tienen el chulito del político de turno del que maneja ese instituto del que maneja ese ministerio y además le agrego yo lo que se llama el monopolio familiar en los puestos del gobierno le voy a poner un ejemplo Paloma Valencia es senadora de la república y su primo hermano es el ministro de agricultura y cuantos más de esa misma familia no hay trabajando en el gobierno esto es un clan familiar primero emplean a sus familiares y después miran a los otros que votaron por él a ver si queda algo para darle al y eso así no puede seguir funcionando en Colombia en serio es buena la notación que tú haces porque ellos están cogiendo la política o al gobierno lo están cogiendo como si comencemos por los municipios como si esto fuera una finca y la cogen y ellos son los dueños de la finca y empiezan a administrar esa finca y nosotros como pueblo tenemos que tener en cuenta eso esto no es de ellos esto es del pueblo ahora miren que nuestras instituciones llámense la Secretaría de Educación la Secretaría de Tránsito el Bienestar Familiar ya los están cogiendo ellos para su para su beneficio propio se la están vendiendo a unos privados y quienes son los que se llenan los privados mientras que el pueblo que de ahí es que se saca sus garantías para que se pueda eso invertir en 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 gestión social mira para que lo cogen ellos para hacerse ricos entonces no hay derecho no hay derecho entonces yo creo que en esta contienda electoral es que viene el pueblo tiene que pensar mejor y que es lo que vamos a hacer con nuestro con nuestro gobernante cada vez el Estado es más delgadito menos responsabilidades y a la empresa privada es la que el Estado está entregando la responsabilidad que constitucionalmente le pertenece a ellos la salud quieren privatizar para la educación ha dicho Álvaro Uribe Vélez hace tres días que ve con buenos ojos para que no existe el adoctrinamiento en los colegios públicos que los hijos de los pobres vayan a los colegios privados y les pague el Estado a los colegios privados eso sería una buena medida porque yo que soy pobre me gustaría que mi hijo estudiara en uno de los mejores colegios privados del mundo pero allá también me lo van a adoctrinar con su filosofía con la forma en que ellos piensan ese muchacho va a venir donde mí que soy pobre pensar como rico y va a haber un problema ya un enfrentamiento ideológico bueno Adolfo después de su aspiración al Senado que viene para Adolfo Portoños bueno la verdad es que yo estoy esperando es la voluntad de Dios porque sinceramente yo siento mucho dolor por mi pueblo la verdad es que ni me da pesar lo que está sucediendo en mi pueblo como el gobierno masacra totalmente a este pueblo luchador diario de la vida que Aulaio supiera lo que se siente andar en un sol caliente y mira las consecuencias los granulitos que me están saliendo de la piel a raíz de la de estos soles tan fuertes que se están presentando las inflamaciones que yo siento en las noches que a raíz de eso he tenido que apaciguar un poco el mototaxismo para siquiera durar 10 años más de vida pero durarlo durarlo en plena salud entonces pues estoy pensando que es lo que quiere el pueblo y yo le digo Dios mío Señor que se haga en mi tu voluntad pero el pueblo tiene que tomar la decisión el pueblo tiene que unirse masivamente y decir si ellos quieren que yo ocupe una posición cualquiera cualesquiera que yo estoy dispuesto porque estoy preparado para lo que ellos quieren porque tengo la sabiduría del Padre de la Gloria vamos en Telenoticias en mediodía para estar bien informados amables televidentes los invitamos a un pequeño corte de comerciales no se muevan ya retornamos con más entrevistas ya regresamos Telenoticias Canal 12 el canal de Sucre Supergiros la red más grande del departamento de Sucre en la que puedes encontrar muchos servicios giros chance apuestas deportivas vent play recargas recaudos y mucho más acércate y disfruta todo lo que tenemos para ti Supergiros siempre contigo ¿Quieres aumentar tus ventas? ¿Dar a conocer tu empresa? ¿Posicionarte en el mercado? Te tengo la solución Publicita tu empresa aquí en Canal 12 el canal de Sucre y te aseguramos que lograrás esos objetivos serás visto y reconocido porque somos el medio con mayor impacto en el departamento el canal con más suscriptores y mejor contenido líderes en audiencia aliados a Claro Televisión operador líder en telecomunicaciones en América Latina somos la mejor vitrina comercial del departamento de Sucre comunícate con nosotros Canal 12 el canal de Sucre una campaña del canal 12 el canal de Sucre nosotros somos el amo de nuestro destino y el capitán de nuestros sueños ADN emprendedor el éxito es la realización progresiva de tus sueños ADN emprendedor recuerda todo comienza con un sueño ADN emprendedor todo comienza con un sueño canal 12 aliado a Claro Televisión sintonizanos en la señal digital canal 104 y en la señal análoga canal 6 somos el canal de Sucre con más de 20 años de servicio nuestros programas están producidos con los altos estándares de calidad visita nuestras redes sociales Facebook YouTube Instagram Twitter estamos ubicados en el sector centro de la ciudad calle 23 número 1636 segundo piso contáctanos al 301 504 1735 o al 276 5573 canal 12 el canal de Sucre una campaña del canal 12 el canal de Sucre continuamos con Telenoticias canal 12 el canal de Sucre retornamos con ustedes aquí en el set de Telenoticias mediodía para estar bien informado además de Adolfo Ordoñez ahora contamos con un comerciante pequeño comerciante de Sincerejo él es Eder Olivera Eder gracias por acompañarnos muy buenas tardes gracias a usted bueno Eder se ha motivado luego precisamente de lo que aconteció en la pasada campaña electoral aquí en Sincerejo Adolfo me contaba que él está dispuesto a aspirar al consejo de Sincerejo bueno eso es muy motivante la verdad es que yo siempre he dicho algo ¿no? la politiquería tradicional aquí no supo hacer ciudadanos ahora nos toca a nosotros los ciudadanos ser políticos ver ahí tiene un ejemplo el cual me siento orgulloso porque ya el pueblo se está motivando a participar en estas contiendas ¿qué lo motivó usted a participar para aspirar al consejo en la próxima contienda? bueno a mí me motivó pues que también siento lo que todo el pueblo se enteraron siendo muchas cosas necesidades más que todo nosotros los vendedores ¿usted se desempeña como vendedor? sí señor ¿estacionario o ambulante? es ambulante ¿qué vende? tinto vende tinto ¿y ya se ha reunido con los demás vendedores de tinto? porque es importante con varias se ha reunido con varias personas sí señor es importante salir con el apoyo de ese gremio de los vendedores de tinto ¿se ha reunido con ellos? sí señor ¿Ebre de aquí de Cincelejo? no soy caimitero ¿de dónde? Caimito Sucre ¿pero cuántos años tiene que vivir aquí? ya tengo 16 años hasta aquí en Cincelejo es como si fuera Cincelejano no ya estoy tú eres Cincelejano Cincelejano Ebrey ¿qué piensa usted de los concejales por ejemplo de Cincelejo? bueno voy a pensar más que todo ayudar a esos vendedores ajá que estamos atropellados porque no los dejan trabajar bien ¿quiénes no los dejan trabajar bien? el gobierno el mismo gobierno porque no tenemos apoyo del gobierno ¿no tienen apoyo? no, claro aquellos vendedores que salen salen temprano a vender su pan de cada día no estamos los estamos atropellando estamos atropellando mucho bueno ¿usted tiene familia? sí señor ah no soy tontero ¿y a la orden? no no Eber Olivera un personaje de Cincelejano vendedor de tinto humilde que quiere poner su nombre a consideración el ejemplo lo puso el Lustrabotas de Bogotá sí Lucho 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 y a propósito están dando una serie en la televisión ahora de él para que se den cuenta o sea que Dios enaltece a cualquiera y lo enaltece de la nada por eso yo pues me siento contento porque también fue un ejemplo a nivel nacional para todo Colombia que me motivé para inscribirme al Consejo de la República al Senado de la República al Senado porque aspiré tres veces al Consejo de Cincelejo el cual no pude salir no pude sacar más de 200 votos ¿y ahora cuánto sacó? ahora saqué con un total de 12.041 votos un poco de votos y María Rosario del Espriella sacó 2.500 votos aquí en Sucre en su departamento natal totalmente o sea que si lo miramos desde ese punto de vista usted tiene más derecho de ser senador que ella afortunadamente ella estaba en un partido grande desafortunadamente así es pero bueno no me desmotiva eso porque la verdad es que nosotros lograron mirar los resultados en la E14 y vimos que hay una falencia grande hay más de 5.000 votos robados o sea que muestra que desde el 80% no se siguieron haciendo conteo más a nombre mío sino ya esos votos estaban destinados a quien se los iban a vender lastimosamente la registraduría siempre es cuestionada por esta dígita cuando se digitan los votos no se los ponen a la persona que los haya sacado sino a otro el que haya pagado es una denuncia a voz popular bueno Adolfo gracias por acompañarnos aquí en Telenoticias gracias a Eber también y que siga su campaña hacia el consejo de Cielo a ustedes amables televidentes ahora los invitamos a un pequeño corte de comerciales y al retornar tendremos más invitados especiales gracias ya regresamos Telenoticias Canal 12 el canal de Sucre Supergiros la red más grande del departamento de Sucre en la que puedes encontrar muchos servicios giros chance apuestas deportivas vent play recargas recaudos y mucho más acércate y disfruta todo lo que tenemos para ti Supergiros siempre contigo ¿Quieres aumentar tus ventas? ¿Dar a conocer tu empresa? ¿Posicionarte en el mercado? Te tengo la solución publicita tu empresa aquí en Canal 12 el canal de Sucre y te aseguramos que lograrás esos objetivos serás visto y reconocido porque somos el medio con mayor impacto en el departamento el canal con más suscriptores y mejor contenido líderes en audiencia aliados a Claro Televisión operador líder en telecomunicaciones en América Latina somos la mejor vitrina comercial del departamento de Sucre comunícate con nosotros Canal 12 el canal de Sucre una campaña del canal 12 el canal de Sucre nosotros somos el amo de nuestro destino y el capitán de nuestros sueños ADN Emprendedor el éxito es la realización progresiva de tus sueños ADN Emprendedor recuerda todo comienza con un sueño ADN Emprendedor todo comienza con un sueño canal 12 aliado a Claro Televisión sintonizanos en la señal digital canal 104 y en la señal análoga canal 6 somos el canal de Sucre con más de 20 años de servicio nuestros programas están producidos con los altos estándares de calidad visita nuestras redes sociales Facebook YouTube Instagram Twitter estamos ubicados en el sector centro de la ciudad calle 23 número 1636 segundo piso contáctanos al 301 504 1735 o al 276 5573 canal 12 el canal de Sucre una campaña del canal 12 el canal de Sucre oye si tu agéndate yo soy Margarita María Vergara y quiero comentarte algo soy psicóloga y vamos a iniciar un maravilloso programa que se llama temas para todos algo espectacular donde tendrás la oportunidad de preguntar aquello que nunca te atreviste ahora llegó tu momento sobre todo para ti mujer para que tengas la vida que te mereces tendrás la oportunidad de saber muchas cosas más es un programa hecho con amor para ti mujer de lunes a viernes en tu canal 12 continuamos con telenoticias canal 12 el canal de Sucre retornamos con ustedes amables televidentes a telenoticias mediodía para estar bien informado nos acompaña Germán Arturo García él es el gerente de la empresa comercial del grupo comercial Gerac Gerac es una nueva empresa que se ha posesionado aquí en Cincelejo capital del departamento de Sucre con él queremos hablar sobre los servicios que presta gracias por acompañarnos doctor y que es Gerac gracias por la invitación bueno Gerac es una empresa un equipo de trabajo un grupo empresarial donde no solamente contamos con el área de odontología láser sino con optometría el área de estética facial y corporal y asesoramiento de imagen somos un equipo de más de 17 personas en el área de odontología y alrededor de unas 25 personas que conforma todo el equipo de trabajo o sea que es un grupo empresarial que está dando empleo directo a cuantas personas e indirecto a cuantas directamente podríamos estar hablando de 25 personas indirectamente alrededor de unas 45 personas entre laboratorios externos internos locales y asociación con otro tipo de empresas que tenemos a nivel nacional donde estaba ubicado Gerac nos encontramos ubicados en el edificio Picasso barrio El Socorro primer piso ¿Y qué beneficios le puede prestar a un cliente que llegue a este grupo empresarial a utilizar sus servicios? Bueno realmente Gerac tiene la facultad de ofrecerle a todos sus pacientes y amigos tecnología láser ¿Esto en qué consiste? En minimizar todos los procesos de dolor infección inflamación y todo lo que es posoperatorio es decir un procedimiento quirúrgico puede demorar en incapacidad para un paciente entre unos 5 a 8 días con los procedimientos láser podemos estar hablando que a las 24 horas máximo 72 horas hay resolución total de tejidos inflamación y dolor desaparecen incluso podemos realizar procedimientos quirúrgicos sin sangrado y sin anestesia sin sangrado y sin anestesia pero sin anestesia le produce dolor al paciente el tipo de tecnología hace que el procedimiento no le dé tiempo al organismo para reaccionar y generar dolor claro no son todos los procedimientos hay que aclarar en el caso de utilización del láser de AirBium IAC de 2780 nanómetros que es específicamente el que no nos produce dolor podemos hacer recortes de encía y recortes óseos sin dolor y sin anestesia en muchos de los casos con un sangrado mínimo o nulo bueno pero uno al escuchar hablar de toda esta tecnología la aplicación de la ciencia en la odontología diseño de sonrisa y todos los servicios que ustedes prestan en el socorro con el grupo Gerard pensaría que eso es para personas de un poder adquisitivo bastante alto bueno realmente lo bueno cuesta pero en Cincelejo tenemos la opción de acceder a clínicas como la nuestra Gerard un grupo empresarial desde el día del lunes vamos a estar ofreciendo una línea social esta línea social se va a desarrollar los días martes de todas las semanas donde podremos acceder a estos servicios de calidad con los mismos especialistas los mismos materiales en las mismas instalaciones con la misma calidad pero con un descuento del 50 al 60% todo para estratos 1, 2 y 3 visítenos esto es para el pueblo esto es para todos nosotros línea social esa es la línea social del grupo empresarial Gerard pero la persona tiene que ir hasta allá hasta el barrio del socorro o tienen una línea telefónica whatsapp facebook habilitado para la persona demuestre que pertenece a su entera la idea es que pidan una cita vía medios de pues comunicación en este caso por redes lo que es instagram facebook en donde nos van a poder encontrar como geraxincelejo ahí están nuestros contactos acceden a una cita y pueden ir previamente ya con esa cita apartada la cita no tiene ningún costo o sea la primera vez no tiene ningún costo se hace la evaluación y de acuerdo al tratamiento que requiere la persona y ahí se establece el valor y los descuentos para los estratos 1, 2 y 3 así es esa es la recomendación hacer que se vemos cada caso cada persona es individual cada caso es individual lo manejamos de una forma especial y adicional tenemos formas de financiamiento para los diferentes tratamientos desde un tratamiento ortodoncio una resina un implante un diseño de sonrisa claro que si doctor Gerardo la odontología en otrora pasó de moda ya si pues realmente aquellos que sacaban dientes y muelas el objetivo de los odontólogos para este siglo y de aquí en adelante es preservar las piezas dentales que tenemos que hacer tratar de incentivar educar a nuestros niños hay preguntas básicas como cuantas veces nos debemos cepillar usted sabe después de cada comida me han dicho a mí eso que me enseñaron bueno mínimo debemos cepillarnos cinco veces cuando nos levantamos después del desayuno después del almuerzo después de la comida y antes de acostarnos como mínimo deben ser esas cinco veces claro usted está acertado lo que dicen después de la comida pero el que come diez veces a diez veces tiene que cepillar si el que come por la calle tiene que andar con el kit imagínese sería lo ideal pero como no tenemos muchos ni el tiempo ni el espacio para hacerlo tenemos que crear hábitos y eso lo tenemos que hacer en los niños encontramos obviamente con la especialidad de odontopediatría en donde con carisma y la tecnología podemos sacarle un diente sin que el niño llore grite o se ponga aprehensivo ante esos atrasamientos usted hablaba de que la tecnología ha hecho que hayan cambios nosotros para quitar una caries no necesitamos una fresa con el láser quitamos la parte del tejido afectada e infectada y podemos restaurar sin anestesia hombre que bueno porque esa fresa produce un olor muy desagradable además si fuera el olor no psicológicamente muchas personas se encuentran limitadas al acceder al servicio bueno la mejor forma de que conozcan es que estén presentes los invitamos a que conozcan nuestras instalaciones ¿cuál es su especialización? mi especialidad yo soy odontólogo de la Universidad Nacional de Colombia soy ortodoncista de la Universidad de Cartagena y tengo una maestría en la hacer indentistry en la Universidad de Adgen Alemania ¿y este dónde doctor? yo soy de Cincelejo Cincelejano sino que estudié por fuera un par de años y bueno regresé a a su tierra natal a mi tierra natal sí y después de dos tres años estar por fuera ¿cómo lo ve? realmente bueno Cincelejo en el fondo yo veo que tiene ganas de cambiar esperemos que realmente a través de buenos dirigentes que podamos escoger en estas elecciones que vengan se dé una buena acertación en ese tipo de elecciones que tomemos hay mucha gente de la farándula que utiliza los servicios de esta clínica Gerat acá en Cincelejo pero me decía que también pueden tener acceso cualquier clase de persona así es miren obviamente la calidad no tiene precio uno definitivamente puede determinar qué tipo de cosas quiere utilizar en la vida pero lo que siempre no tiene que acceder es a la calidad buscar gente que sea reconocida especialista que le dé un buen trato con buenos materiales y con buena calidad de servicio este mes vamos a tener una promoción por el mes de la mujer un diseño de sonrisa que incluye cirugía gingival con láser blanqueamiento con láser y cuatro carillas a nivel anterior por un millón de pesos forma de financiación acérquese a la clínica y negociar mes de marzo por el día internacional internacional de la mujer así es y en junio por el día del hombre para nosotros los hombres claro que sí sí doctor gerardo antonio germán 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 antonio arturo germán arturo garcía gonzález bueno tiene el mismo nombre de quien fuera contralor departamental germán arturo garcía y que hoy en día se desempeña como contralor en la contraloría general de la república pero usted lo conoce homónimo suyo eh sí sí verdad germán arturo vive aquí cerquita en el centro de la ciudad bueno doctor germán arturo muchas gracias por la invitación los esperamos a todos por allá al todo pueblo sin se lejano recuerde la dirección barrio el socorro edificio picazo con gusto los vamos a estar esperando a ustedes amables televidentes gracias por acompañarnos en este jueves 7 de marzo recuerden que mañana es día internacional de la mujer y a la mujer no se le debe tocar ni con el pétalo de una rosa a las 6 y 30 estará Jorge Rivero en Telenoticias sesión central Telenoticias para estar bien informado Estás viendo Canal 12 El canal de Sucre Telenoticias Telenoticias Gracias por ver el video.